El objetivo es correr 100 kilómetros diarios, 20 a pie y 80 en bicicleta, desde hoy y hasta el próximo 30 de junio. Con salida y punto de destino Córdoba, esta caravana solidaria trazará una especie de triángulo por toda la geografía nacional, llegando a Gerona, Santander y Tarifa. Aquí se unen los retos personales y benéficos. Gracias a Dios a un amigo, pues volví otra vez a coger la bicicleta, y un amigo me dijo, vamos a una carrera popular, no quería correr porque me lo prohibían los médicos completamente, y decidí ir a esa carrera, oye, y volví otra vez al gusanillo, del deporte. Gracias a Dios eso me ha ayudado a salir de la depresión, de la agorofobia. En esta aventura le acompañan dos deportistas, Salvi y Antonio, y cada uno de ellos tiene un cometido. Nos apoyamos mutuamente, porque yo soy discapacita visual, yo estoy casi ciego, entonces en muchas carreras me hace de guía, me hace de ojos, y yo por ejemplo, tiene su discapacidad en la espalda, y intentamos ayudarnos mutuamente. Cuando él va haciendo su carrera a pie, pues yo le acompaño en bicicleta, por si necesita, no sé, frutas, sales, cualquier historia, y cuando él se cambia y coge la bicicleta, pues yo continúo con él. O sea que en principio el recorrido lo voy a hacer con él, la diferencia es que él lo va a hacer a pie, que es más duro, y yo lo hago acompañado pedaleando. Con esta caravana se pretende recaudar 30.000 euros, el coste de una máquina, que precisa la Asociación Sonrisa de Lunares, para tratar a personas con parálisis cerebral de cualquier edad, y que favorece su movilidad.